¿Cómo ha ido la extensión de aprendices de la tarde? Sí, nada, que ya tengo aquí, ya voy a salir del lado oscuro y vamos a entrar, vamos a empezar aquí. Ubuntu. ¿Ya anima mucho Yosu o ya está hasta animada? No, no, Yosu. ¿Qué tal está Nati como alumna? Muy buena, muy atenta, entiende toda la primera, una crack. ¿Y cuál ha sido un poco...? P.A. Progresa adecuadamente. Progresa adecuadamente. ¿La sesión de aprendizaje, cómo ha ido? ¿Por dónde habéis empezado? ¿Qué podría recomendar a gente como Nati que vaya a empezar con Ubuntu? Bueno, primero, como ha dicho yo, Nati es mucho de paciencia, mucho de paciencia. Y luego, el intentar compaginar sistemas con los que sea corta. Bueno, esto es un poco más común, lo cual es el otro.